Bienvenidos a los resultados de la lotería viernes 4 de octubre del 2024 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Continuamos con el premio mayor Y el número ganador es... 6, 4, 7, 5, serie, 1, 2, 0 A continuación, otros resultados ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video